hola bienvenidos al canal mi nombre es mariali te invito a que te suscribas en este caso te traigo un vídeo hablando sobre el problema que está pasando en los sims móvil imagen emergente que aparece en el lado izquierdo de tu pantalla donde sale este una notificación donde van a hay nuevas tareas disponibles del festival que en este momento el festival ya terminó aparece cuando recién sale el festival nuevo y aquí nos dice que en el principio pues nadie sabía cómo solucionar este problema y si recalcaron mucho al principio yo creo que muchos no supieron que fue no desinstalar el juego porque sus datos de la nube nos iban a guardar páginas oficiales afirman que la próxima actualización en el próximo evento esto podría quitarse también sims móvil oficial ya subió historias hablando sobre el tema ya nos compartió como ven en estas publicaciones de estos tweets de personas que han hablado sobre este problema por ejemplo aquí nos dicen que el error del tutorial está bajo investigación estén atentos a las actualizaciones nos dicen que en esta semana va a venir una actualización en donde esto se va a solucionar también sim guru sana nos tuiteó algunos otros más datos aquí nos dice que hay ciertos problemas como botones como compra en expansión de terreno y retirar un sim no responde las citas no comienzan problema en colocar o cambiar colores este yo lo intenté el cambio el color si está lento pero si en ciertos artículos y si funciona lo que si no funciona es pongo una habitación y para querer eliminar para querer guardarla no me deja solamente parpadeo el botoncito y no 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 reacciona a esa función igual al momento de querer encimar algún objeto encima de otro para poder eliminar el que está abajo tampoco se puede como pueden ver aquí en el vídeo y como ven aquí afirmaron que en esta semana viene una actualización así que hay que estar pendientes no desinstalen su juego no lo cierren como ven aquí hacen otras advertencias este esto fue sacado de sitios oficiales como ea saliste cad sims móvil oficial que quieren quieren sims guru sana entre otros que pues obviamente todas están hablando sobre el tema quieren saber una solución este también hablaron sobre el tema de que se les estaban eliminando sims que no podían ponerlos en pasivo y si a ti te pasa esto es por lo mismo por el mismo problema o también si no puedes comprar un terreno o una expansión así que hay que esperar a ver si en esta semana hay una nueva actualización y estar pendientes para actualizarlo igual ya saben que viene el siguiente festival y nuevos eventos nuevos busques de tesoros desafíos el error afectó al 75 por ciento de los jugadores a mí me pasó así que espero que puedan apoyar el vídeo para que además sepan lo que está pasando igual también irán citar a búsquenlos a las páginas de donde saque la información en su móvil salitscat quieren quieren su guru sana búsquenlos en instagram busquen la página oficial de ea ahí también sube mucha información acerca de este problema y estén atentos a sus historias que se están compartiendo respuestas o algunas soluciones para que más personas sepan lo que está pasando y no cometan el error de desinstalar su juego gracias por ver y no olvides suscribirte a mi canal te invito a ver más vídeos que gustan te invito a que te suscribas ojalá me puedas apoyar en eso y muchas gracias por ver